¡Hola a todos! Bienvenidos a un vídeo más. Bueno, como veréis, ya lo habéis visto en el título, os traigo un haul de cositas de Green Style que he recibido y como veis tengo la bolsita moradita, que es súper mona, a pesar de ser así de sencillita. Y nada, tengo aquí una serie de productos que os quiero enseñar, que dad a ver el vídeo que está súper interesante y no os lo perdáis, ni este ni el siguiente que subiré porque os enseño cómo hacer las uñitas de Acrygel, de gel con Acrygel, que quedan así de bonitas. Así que quedad. Esta es la bolsita donde podéis, cuando compréis, vais a recibir las cositas. Viene súper bien preparada, en moradita y luego dentro, para que veáis que está súper currado, os ponen esta bolsita con todos los productos dentro. Así, todo en tonos moraditos. Os voy a aprovechar para enseñaros la tarjetita porque ya subí varios vídeos explicando dónde compro estas cositas, cómo me lo mandan, dónde podéis conseguirlo y demás. En estas tarjetitas podéis encontrar su nombre, distribuciones de look, cosmética, green style. Ahora mismo os atienden tanto por Instagram, Facebook o por WhatsApp, que es lo más fácil, la manera más fácil. Habláis, os contestan y de momento os lo solucionan. Perdón. Tienen página web, lo que pasa es que ahora mismo está habilitándose. Ya mismo la tendréis. Y nada, esta es la tarjetita. De todas formas, dejaré por pantallita los enlaces, las capturas, todo para que lo tengáis un poquito más claro. Y os voy a empezar a enseñar las cositas que he recibido, según las vayas sacando, os diré los precios y demás. Y nada, espero que os guste. En vídeos anteriores enseñé cómo hacer el enmatado permanente, el acrílico y en este caso os voy a enseñar cómo hacer las unitas de gel con estos botecitos de acrígel. Os quiero enseñar estos tres que vienen en un kit, ¿vale? Que podéis encontrar junto con el primer, también de green style y estos mordes para hacer las unitas, por un precio de 22,50. Ya por separado tienen un precio de 7,90 y podéis encontrar también el color new, que es uno de los más bonitos, os dejaré por aquí por pantalla cómo queda, por un precio de 9,50. Aclararos exactamente lo del kit, que podéis encontrarlo tanto junto como por separado con distintos precios. De todas formas, a pesar de yo decirlo por aquí, cada dadito de la criegel contiene 30 gramos, el primer contiene 15 mililitros, ¿vale? Y deciros que los colores son el blanco, un color, el cover pink, más rosita y luego tenemos el color, el clip, ¿vale? Lo que es el transparente por si queremos pintarla de cualquier color, ya he hecho por ejemplo para hacer la técnica baby boomer y lo que se nos vaya ocurriendo. Y el new, como os estaba diciendo, es súper bonito, lo vais a ver por aquí y lo podéis encontrar por separado. Me repito bastante en el tema de los precios por separado y junto porque ya os he explicado que está hecha tanto el kit como por separado. Una vez aclarado esto, os quiero enseñar más cositas que me han llegado. También me ha llegado esto, bueno, ya lo tengo abierto, ¿vale? Es la espátula, quita cutícula, lo tenemos aquí todos juntos, es una verdadera pasada. Tiene una calidad excelente porque además a la hora de aplicarlo es muy, muy fácil. Podéis verlo por ahí, ¿vale? Y este tiene un precio de 8,95. Viene aquí en su cajita y lo que pasa que yo lo tengo fuera porque ya os he dicho que hoy hemos estado haciendo las uñitas. Luego he recibido algo que yo ya utilizaba, que dentro de Green Style también tenemos otra marca, que es Love Crazy. En este caso hemos recibido, bueno, he recibido el primer de Love Crazy con la base y con el finish. Espero que podáis verlo bien. Cada uno de ellos tiene un precio de 4,50. Ya esto lo saqué en uno de los vídeos anteriores, os lo expliqué. Son súper buenos. Ya os digo que estos, junto con los emarte, no necesitan limpieza. Es que quedan completamente secos, nada pegajoso, no hace falta limpiar. Siempre los recalco y con esto me va súper bien. Junto con esto me han llegado, en estas cajitas, porque viene muy bien preparado, varios colores que os los voy a enseñar. Bien, me ha llegado este amarillito, que para esta fecha es ideal, a decir, en tallar calorcito. Me ha llegado el rosita, que es este que llevo en las uñitas, no sé si lo vais a poder ver bien con la luz. Que veréis y ahora os contaré el efecto. El rosita, también me ha llegado el naranja. Todos estos tienen 10 mililitros, ¿vale? Y para terminar me ha llegado este verde, cantoso, y este azulón. Para deciros que cuando os pidáis ellos van a mandar una carta de colores. Mira, aquí los podéis ver bien. Aquí están las numeraciones, así que es súper fácil poder decir el que queráis. Y ya, de hecho, os he enseñado también muchos de los que tengo. Tengo ya montones, pero mirad qué colores más bonitos. Quedan preciosos. Cuando los secáis, lógicamente, junto con la base, el fin y demás, queda brillante. Quedan, como queda el esmaltado permanente. ¿Qué pasa? Que me han mandado una cosita que es la joya de la corona, que la tengo por aquí, que es que más no me puede gustar, que me ha sorprendido lo que no está escrito, porque me he pintado las uñas y en vez de echar el fin y normal, para que me quede con el efecto brillo, hemos utilizado este top coat para terminarlo, que su función es que el acabado de los esmaltes sea mate. Este tiene un precio de 8,50 y tiene 15 mililitros. ¿Qué pasa? Yo he utilizado el rosita y el blanco, ¿vale? Que lo tengo por ahí también de otro vídeo anterior. Cuando te las pone y la ves brillante, pues tú dices, ¡qué bonito! Pero claro, la metes en la lámpara y notas como ¡boom! Se pone efecto mate. Así que esto es lo que llevo mis uñitas. Os dejaré una foto por pantalla de todas formas, para que se vea más clarito, pero es una auténtica pasada. Si todo me ha gustado, también he recibido este botecito de alcohol, ahí lo podéis ver, de la misma marca, súper importante para poder hacer las uñas de gel, y este tiene un precio de 3,50, ¿vale? Este también lo dejamos por aquí. Y una de las cositas que me ha gustado mucho también es esta toallita, que podéis ver por aquí, para manicura y pedicura, en color rosita, muy, muy, muy suave. La tenéis en varios colores, la tenéis también en blanca, en lila, en varios colores. Y su precio es de 3 euros, ¿vale? Ahí tenéis también la etiquetita de ello, súper mono y muy apañito. Y os enseño este pedazo de rollo de celulosa con 500 unidades, que ya me diréis que no tenemos bastante, por 3,50. Aquí os lo dejo ver, la celulosa clásica, 3,50. Y hay una gran variedad de pegatinas, tanto al agua como no al agua, como en este caso, que son pegatinas normales. Quedan súper bonitas. Están chulísimas para este verano. Y tienen un precio de 2,50 cada paquetito. También tenéis pegatinas al agua, que podéis verlas en mis vídeos anteriores. Dejaré en la cajita de info los enlaces a los demás vídeos, para que podáis ver todo lo que tengo de esta marca. Incluso el pedazo de maletín, que ya os enseñé en mi vida. Y para terminar, os enseño esta variedad de limas, tanto limas como a esta cima de Chipotaco Pulidoz, de distintas numeraciones. Os dejaré los precios por la pantalla, porque creo que recordar que salían a un euro, un euro y algo cada una, no recuerdo bien, pero lo dejo por la pantallita. Y además, son súper buenas. Tengo muchísima lladeza de un montón de colores. Y esto ha sido todo lo que me ha llegado. Deciros que por aquí os dejaré su Instagram, su Facebook, su número de teléfono, para que podáis contactar. Os aseguro que no os vais a arrepentir, porque es que yo estoy súper contenta con todo lo que me mandan. Seguidlo en Facebook, en Instagram. Os lo recargo mucho, porque hacen sorteos. Podéis seguirlo, podéis ser afortunados y que os toquen los packs que sortean. Es que es todo sencillo, súper fácil, tanto de pedir, como de seguir, como a la hora de hacer los sorteos. Os digo como al principio, tienen página web, pero está habilitándose un poco, ¿vale? Van a ponerla a mejor sitio y demás. Y creo que esto ha sido todo por hoy. Que espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido, que os animéis, que en el próximo vídeo os voy a dejar cómo se han hecho estas uñitas con la colaboración de Magalí, de aquí del Centro de Tarifa, de Centro Bella, que también lo dejo todo en la cajita de info, que gracias desde aquí también a GreenStay por confiarme en estas cosas y a Magalí por haberme ayudado a la hora de grabar y de hacer las uñitas. Y que espero que os guste y que nos vemos en el siguiente. Un besito.